Hola, ¿qué tal? Aquí estamos Alex López Benito y hoy nos hemos invitado a Pablo Carballo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y hemos decidido hacer el clásico Kiss, Marry, Kill este. Un clásico de YouTube que consiste en... Bueno, aquí tenemos una serie de nombres, se sacan tres y tendrías que decidir en la versión clásica a quién le darías un beso, con quién te casarías y a quién asesinarías. Nosotros vamos a adaptarlo un poco a lo futbolístico. Que es lo que nos toca. Que es lo que nos toca. Hemos visto la idea original en el canal de Darling The Jungle. Muy buen canal, ¿eh? Pedazo de canal. Suscríbanse. Y bueno, vamos a nosotros también a hacerlo y a evolucionarlo también un poquito. Vamos a cambiar las opciones. Venga, vale. Entonces vamos a poner... Primero, ¿a quién le cambiarías la camiseta al terminar el partido? ¿A quién se la pedirías? Sí, cámbiame la camiseta. Ya, ya, exacto. O sea, un nido. Claro, que implica un poco de admiración. Admiración, vale. Después, la segunda es... ¿A quién nombrarías capitán de tu equipo? Capitán, una figura de jerarquía, de decir... Primer capitán. Brazalete siempre. Brazalete, el que le vaya a protestar al árbitro. Con las manitas detrás. Claro, en plan, sí. Las manitas detrás. Exacto. Y, por último, ¿sabes el mítico saludo este antes de los partidos? Sí. ¿Qué tal? Pues, ¿a quién no le darías la mano? Venga, Carvalho, que tú que estás aquí de... Tres papelitos. ¿Por qué traes la camiseta al Celta? ¿Casulega, no? ¿Cogiste una sipa? ¿Por qué no? Y con el sorteo, decía Toto el otro día en el sorteo, ¿a quién no quieres? Se preguntaban en el sorteo y decía, yo no querría nunca al Celta de mí. Eso es totismo. 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 Me ha tocado uno de los hombres vinculados a vuestros títulos. A ver, ¿qué tenemos? ¿Cuántos títulos? A ver. Bueno, un poquito, Javo. Javo y Urreta. Entrenador de ambos equipos, de Celta y de Depor. Sí. Bien. Sí, señor. Javier y Urreta. Javier y Urreta Goyena. José Lu. ¿Qué José Lu? José Lu Mat. José Lu Mat. José Lu Mat. Actualmente en el reglo deportivo. Sí. Actualmente en el Castilla. Madre. En el Celta también estuvo. Sí, sí. Celta también. En Castilla. Categorías de Celta, sí. Y Mostoboy. Mostoboy. ¡Alexander! El zar Mostoboy. Oy, 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 oy. Venga, vamos allá. ¿Entonces a ver cómo serían las opciones? Entonces las opciones eran, ¿a quién nombrarías capitán? Sí. ¿A quién le negarías el saludo? Sí. ¿Y a quién le cambiarías la camiseta? Exacto. Bueno, pues vamos a ver. Camiseta, Mostoboy. Mostoboy, camiseta. Oy, 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 oy. Vale. Sí. Capitán por su temple, por saber estar, por esa tranquilidad pausada, por recibir cabezazos, por ser un encajador nato. Me quedaría con mi lureta. Vale. O sea, antes, capitán antes que Mostoboy, incluso. Mostoboy, camiseta. Sí, Mostoboy yo como capitán le veo un poco problema en el carácter. ¿Sí? Sí. O sea, iba a la olla. Mejor la camiseta. No sé, yo Mostoboy lo pondría de todo. De cambiarle la camiseta a capitán. Pero hay que elegir. Y llegarle el saludo también. Y cápsame con él. Hay que elegir. Y el saludo, a ver, metafóricamente, por aquello de haberse cambiado de bando, ¿eh? A José Luma. Va a ser una imagen ahí, ¿eh? Porque hay que elegir. Voy yo ahora, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Espera, espera, hombre. Vale, venga, venga. Ajito un poquito. A ver si te toca. Ahora es cuando me preguntas, yo que sé, por mis antiguos equipos. Claro, ¿qué tal? ¿Cuántos gols metiste en tu carrera como futbolista, Alex? Pues metí muchos, ¿eh? Yo empecé como delantero, después me pasé a la defensa. Eso es buena señal. La patada más baja en la cara. Vale. Uno, dos y tres. Venga, va. Uno, dos y tres. Tengo muchísimos papeles aún, ¿eh? Vamos allá. De a la gente fuera. Bueno, 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 bueno. Aquí tenemos a otro amigo. A mí solo me tocan amigos del gol de Abreu. Alex Bergantillo. ¡Cataña! 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 La gaviota catayaza de amigo. ¿Aquí se pone? Jorovic. ¡Jorovic! ¿Cuál de los dos? Goran, supongo, ¿no? Claro, el Goran. Jorovic. O los dos equipos. Estamos ahí. ¿No es, Pablo? Haga un poquito. ¿Te diste cuenta que siempre hay uno y otro, dos equipos? Y Edu. Edu, que... Edu. Smith. Primero dejó al equipo, al Celta tirado en segunda. Cuando fuimos en segunda se fue al Betis. Edu Smith. Y luego falló un penalti que mandaría en el Sardinero. Falló un penalti que mandaba el Racing a segunda. Y lo falló y fue el Celta en su lugar. Que el Celta, por cierto, no dependía de sí mismo. Ya, ya, ya. Algo el español. Exacto. Bueno. Exacto. Vale, entonces, vamos allá. Mira, yo nombraría capitán de mi equipo. Sin duda. Sin duda, eh. Sin duda, aparte. Bueno, con bastantes dudas. A Jorovic, venga. A Jorovic capitán. A Jorovic capitán. Sí, lo pondría capitán porque, bueno, por eso de ser defensa, jerarquía, robustez y... Yo qué sé, como dije antes, patada más baja en la cara. Qué va, hombre. No era así. Jorovic era técnico. Era técnico, sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Lo fue. Sí, sí, sí. El Deport no tuvo mucho sentido. Está Romario y después está Jorovic. Entonces, le niego el saludo a Edu. Mira que nos dio muchas alegrías, eh. Alguna. Metió aquellos goles que nos metió en Champions, ¿te acuerdas? 2004 contra la Real. Y después se fue más... No, se lo negaría así más o menos. Después le saludaría en petit comité. Y la camiseta... Estáis siendo muy cobardes. Hay que negárselo con todas las de la ley. Edu, te niego el saludo, chaval. Ahí, ahí. Vale. Y a mi amado Cataña, la camiseta. Por supuesto. Con el 24. Sí, sí, sí. Cataña, manda la camiseta. Venga. Cataña, eso, eso. Una camiseta para... Cataña, manda camiseta. Cataña, crack. Cata, crack. Bueno, a mí no me preguntas. Pero por mi antiguo... No, no nos interesa. Tú ya dijiste que eras portero, que te metían unos 200 goles. Empecé de portero. Y luego fui... Acabaste así. No, no, no. Solo juego juego. A ver, tío, que no he cogido. Venga. A ver, uno. Sí. Dos. Sí. Tres. Uf, vamos allá. Vale. Fua. Arsenio Iglesias. Uf. El zorro de Arteixo. Ahí lo tenemos. Lucas Pérez. Sonríe, sonríe. Están tocando mucha gente que después se va, ¿eh? Esto de que se va, no se va muy bien. Buah. Tripleta. Alex Bergantillos. Otro colega de este programa. Madre mía. Uf. ¿Quién nombraría capitán? Capitán. Uf. Complicado, ¿eh? No es fácil. Yo le pediría... No es fácil. Diría lo que... La camiseta. A... Arsenio Iglesias, porque a mí me gustan las camisetas de... Esa sería una camiseta tope vintage y molaría muchísimo, ¿sabes? Está bien. Buah, me encantaría. Al zorro de Arteixo. Lo tenemos aquí al lado, ¿eh? Sí. Y gritamos un poco, ¡Arsenio! Me encantaría, me encantaría, me encantaría muchísimo. Arsenio... A tope con Arsenio. De ahí, todo total. Le nombraría capitán a Alex Bergantillos. Por supuesto. Alex Bergantillos, porque... Admiración absoluta. Y le negaría el saludo, a pesar de que... Hubo gente aquí en Coruña que rajó de Lucas cuando se fue. Como tú. Yo no. Sí, sí. No, 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 yo nunca. O sea, dejó aquí dinero, dejó aquí goles a mazo de ellos, que no teníamos un jugador que... Bueno, en fin. Lo echáis de menos, ¿sabes? Lo echamos de menos, pero yo lo entendí. Aún así, tengo que darle el saludo a alguien, pero niego a Lucas Pérez. Bueno. Es lamentable, ¿no? ¿Por qué? No sé, o sea, tú a mí me dices eso, que... Bueno, venga, va. Mira, aún queda una rondita extra. Ronda rápida. Ronda rápida. Venga. Vale. Pues me ha tocado... Mourinho. Mourinho con Eñe. Con Eñe, claro. El Mourinho Pérez. No es portugués. ¿Esto que pinta aquí? Ahí tenemos. Wellington. Don Wellington Suárez. Suárez. ¿A santo de qué? Hasta la vuelta, los poderos. Manuel Pablo. Manuel Pablo, ¿eh? ¿Cómo le llamas, ese aquí? Manuel Pablo. Manolo. Manolo. Manolo Pablo. Bueno, saludo fácil. Wellington, porque tampoco... Negamos el saludo a Wellington. No afecta en nada, tampoco. Y nada, tampoco va a pasar nada. Mourinho lo voy a elegir... Como capitán, venga. Capitán, capitán al presidente. Te mojas, ¿eh? Te estás mojando ahí. Sí, sí, sí. Por todo lo que conlleva. A ver cómo terminamos, ¿vale? Presidente. Ahí, Mourinho, camiseta. En el Celta de Vigo. Mourinho, capitán. Celta de Vigo, ¿vale? Cuidado ahí, cerca. Ahí está. Celta de Vigo. Por ahí. Vamos a entendernos. Vamos a entendernos todos. Pon un radio de... Y camiseta... Camiseta... Manuel Pablo. Ahí lo tenemos, venga. Vamos, vamos, vamos. Quedan pocas bolas. Una, dos y tres. Vale. Guérdubo, un pedazo de ídolo de mi infancia. Fácil, ¿eh? Se va a ser más capitán, chaval. Frank, del Depo. Francisco González Pérez. Francisco González Pérez. Y... Joel. Joel Rodríguez Otterirro. Sí. Portero. Portero actualmente en el Eibar. Bueno, yo le niego el saludo a... A Frank. ¿Por qué? Bueno, pues porque... No apetece saludarle. Vale, nada, fuera. Y... Capitán. Nombro Capitán a Gustavo López. Porque me parece que en el campo sería increíble tenerlo como Capitán. De hecho, ya lo fue alguna vez. Y Joel... Le cambiaré la camiseta por la admiración que le tengo. Me encantó el otro día. No te lo crees ni tú. Otra camiseta, Joel. No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. Joel, el jinete de colla. ¿Qué pasa? No te lo crees ni tú que le cambiaré la camiseta a Joel. Escucha, no te lo crees ni tú. ¿Sabes? Porque seguro que si buscas en Ebay. En plan, voy a comprar una camiseta del Celta. ¿Qué te compras? ¿La de Gustavo López o la de Joel? La de Gustavo López ya la tengo. Pero la de Joel, hoy por hoy, me encantaría. Porque representa tanto para el Celta, este jugador, que yo tendría la de este jugador. Claro que sí. Ah, te toca. Me toca. Última ronda. Y queda uno. Y va a quedar uno solo ahí. A ver qué hacemos con él. Este. Y ese es el que queda ahí. Ese queda ahí, solitario. Sigo preguntándome qué pinta Wellington en todo esto. Víctor Sánchez de Ramo. Adiós. Sánchez de Ramo. Adiós. Hugo Mayo. Y lo tiene. Adiós. Adiós. Dios. Todos los que te gustan. Lo esbalado. Bueno. O capitán. Es admiración. O capitán, mi capitán. O capitán Hugo Mayo, sin duda. Dios. Qué complicado. Le negamos el saludo. Le pediría la camiseta a Víctor. A Víctor Sánchez de Ramo. De cuando jugó en el Depor. De cuando jugó en el Depor. Que del 0-5 aquel al Celta, metió un hat-trick. Ya con eso, ya suficiente, va a pedirle la camiseta. Siempre recuerdas ese partido. Hay que ver ese partido otra vez. Sí, sí, sí. A ver, tú querrías tener Hugo Mayo en el Depor. Una figura como Hugo Mayo en el Depor. Que yo creo que no existe. Está claro. Y entonces yo creo que ya solo por eso. No tenemos a un tío que vaya a la grada del equipo rival. Pero ya ha pedido disculpas por ese comportamiento. Y ahora yo creo que ha madurado. Y es un capitán excelente. Si prefieres tener la lotina de capitán. Ejercie capitán en cada partido. Collejitas. Pa, pa. Venga, dale. Madurado. Y voy a elegir entonces. Capitán. Capitán. Gallego. Lotina. Lotina capitán. Lotina, el de Meñaca capitán. Por las risas. Por las risas. Por la alegría que le caracteriza. Claro, exactamente. Vale, vale. Capitán. Dios. Hugo Mayo. La verdad es que es un jugador que admiro. Que creo que va a estar en la selección próximamente. Bien, bien, bien. Que es un gran lateral derecho. Pero hay cosas de él que no me convencen. Entonces Hugo Mayo. No le saluda. Yo creo que te lo negaría él a ti. Puede ser. No te lo negaría. Hombre, él te lo da a la fe. Seguro. Él no le nega nada. Yo se lo nego porque tengo que negárselo a alguien. ¿Sabes? Y queda uno. Queda uno. ¿Quién era? ¿Quién era este? Vamos a ver. La ronda rápida es, ostras, adiós, Yalmiña. Oh, Yalma, feitos a días. Un auténtico cuadrofito. Pues entonces, que uno elija camiseta, que otro elija no saludarle y que otro elija capitán. Yo elijo no saludarle. ¿Por qué? Hay que dar una razón siempre. Pues no me gustó, así que tú sacas el pasado, pero también no me gustó aquella colleja que le dio a Alexander. Alexander. Eso fue la salsa de aquel día. Pues venga, yo la camiseta. No, 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 yo, 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 yo. Ah, yo soy el último. Es el invitado, él, él elige, Eloís. Yo soy el último. Pues nada. Elige, venga, la camiseta. Yo, no, voy a elegir la cami... Eh... No, voy a elegir capitán. Capitán Yalma. Capitán Yalma que... Porque sí, porque es el amo. That's why the space. Eh, camiseta. Camiseta. Y, Dios, cómo me gustaría ver a Pablo Carballo pidiendo la camiseta a Yalmiña. Eh, Yalma, Yalma, me das la camiseta, me das la camiseta. Sería increíble, sí. Bueno. Bueno, pues hasta aquí este... ¿Cómo lo llamaste? ¿Cómo es al principio? ¿Qué le dices? Es el... ¿Qué es? Kiss Mary Kill. ¿Qué pinta, abuelito? Todo esto. Sí, bueno, está lo de... Bueno. Pues nada, eh, Pablo. Por qué, abuelitos, por prestarte, por prestarte, vuelve cuando quieras. Y nada, ya te pondremos en contacto con Yalma para que le pidas la camiseta. Eh, correcto. ¿Vale? Y queremos camisetas. Te lo traigo. Camisetas, todos, todos. Vámonos. Vámonos.